Hola, buenas tardes, me llamo Pedro. ¡El Chacal! Quería saber cómo están... ¡Todos mis perros pitbull rockers! Les quería mandar un saludo a mis amigos... ¡O a todos mis clans de internet! E invitarlos a todos a... ¡VIVIR CON MI BANDA ANCHA! Sé quién tú quieres ser, Banda Ancha 2.0 de Telefónica. ¡YE!